Si disfrutas dejarte llevar por el agua de ríos y mares Ven y navega por Colombia Deja que tu espíritu marinero te brinde experiencias sublimes Traza tu ruta en estas aguas colombianas de destinos y paisajes irrepetibles Disfruta sus mágicos recorridos hacia sus costas y al interior del país Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia ¡Gracias!